Música No se mueve para nada Y está grande el bebé Más lindo madre Tiene destellos Tiene destellos de luz Sí Ay, se me perdió Está completamente estático No sé lo que es Tiene el destello de una... Tiene como un platillo Veníamos de donde la Lili Y lo vi Y dije a la niña Vamos, vamos, vamos Míralo Estoy arriba del techo de la casa Llegaron los ovnis Llegaron los ovnis Llegaron los ovnis No sé lo que es Tiene el destello de una... De como un platillo Tiene el destello de una... Veníamos de donde la Lili Y lo vi Y dije a la niña Vamos, vamos, vamos Míralo Estoy arriba del techo de la casa Llegaron los ovnis 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 Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 pero bueno, a todos ustedes gracias y ponemos con más le late con más historias de terror y es que nos mandan muchas, bendito Dios y la verdad es que se nos han cuatrapeado varias luego me regañan y les digo, vuelven a mandar, por favor es que se nos pierden, concentramos todo en un solo hilo y ahí es donde ya no sabemos ni que pasó ya no sabemos ni que pasó Ismael buenas noches, soy Teresa te quiero platicar mi historia, espero que todos me digan si han tenido alguna experiencia como yo con las brujas a caray, ¿qué es esto de las brujas tú, Master? la verdad es que no sé si yo he tenido alguna experiencia con las brujas pero pues vamos a leer lo que nos dice Teresa Ismael buenas noches fíjate que hace cerca de 15 años yo estaba embarazada tenía 7 meses de gestación tengo una tía que acababa de dar a luz y yo vivía cerca de ella y el techo de mi casa en ese entonces era de lámina un día como a las 11 de la noche escuché que una voz de viejita le hablaba por su nombre pero al asomarme por la ventana no veía nada ni a nadie solo un pájaro negro parado en un árbol lo cierto es que no le di mucha importancia pero pensé aquí se le ocurrió ir a visitarla a esta hora para conocer a la niña cabe mencionar que ese día amanecí rasgoñada en mi vientre y no pude ser yo misma porque nunca me dejó crecer las uñas ni utilizo anillos ni pulseras en fin pasaron los meses y nació mi hijo por cesárea mi esposo me dijo que me durmiera por las noches él se levantaría a darle biberón al bebé cuando se despertara nosotros dormíamos con la luz encendida y mi esposo procuraba dormir en el día para estar al 100% en las noches para atender al bebé un día me despertó el llanto desesperado del niño y por más que intentaba abrir mis ojos no podía y cuando al fin los pude abrir me sentí muy mareada veía el techo y me daba vueltas no me podía mover como pude grité y manoteé para que mi esposo se despertara y viera que tenía el niño y porque lloraba así él dormía en un sueño más que profundo pero mi grito lo alertó y se despertó yo escuchaba en las láminas como si un pájaro revoloteara y corriera de un lado a otro y el niño estaba al pie de la cama no entendemos cómo llegó hasta ahí corrí por él y lo abracé para calmarlo lo revisé de pies a cabeza pero no tenía nada ese día no entendíamos qué fue lo que pasó yo sentía ardor en mi cara del lado derecho pero no le di importancia en ese momento nos importaba más el bebé y al otro día que me veo en el espejo traía yo tres arañazos en mi mejilla supongo que era la bruja que se quería llevar a mi bebé y al sentirse descubierta y al defender yo a mi hijo ella me atacó hicimos por bautizarlo lo más pronto posible y nunca más nos volvió a suceder nada parecido les ha pasado algo igual tengan cuidado porque hay mucha maldad en este mundo y aún hay mujeres que hacen brujería pues yo creo que siempre la ha habido ¿no? la brujería yo creo que es algo que siempre ha existido fíjate que ahí es donde entra el tema de que le echen ¿qué? ¿mostaza? en el techo para que en su instinto animal se pongan a comer y ahí amanezcan convertidas en seres humanos para quienes creen en esto de las brujas es lo que nos han comentado pero bueno yo se lo dejo a usted a su criterio eso es lo que nos han dicho que pueden hacer para evitar el tema de las brujas espero que nunca le pase a usted otra vez un servidor nunca le ha tocado pero si le tocara bueno pues le diría es extraño esto de las brujas espero y pues nunca nunca le ocurra nada parecido a usted oiga pues ya son las 10 de la noche yo le agradezco por favor su atención le pido que nos vea lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche el viernes tenemos invitado en vivo que a veces nos ha pasado muchas cosas pero bueno vamos a estar invitado en vivo y tenemos muchas cositas que hay que platicarle así es que por favor no se desconecte de la señal de la Polaca Noticias gracias a quienes nos ven en la Unión Americana en New York en Kansas en New Jersey en Texas en las Carolina Norte y Sur vaya por todos lados gracias a quienes nos ven aquí en la República Mexicana en Jalisco especialmente en Tlaquepaque y en Guadalajara en Nuevo León allá en Monterrey en Tamaulipas gracias obviamente aquí en el estado de Veracruz y a quienes nos ven en Centro y Sudamérica especialmente en Perú en Bolivia en Colombia a los amigos de Argentina y a varios mexicanos amigos que nos ven allá en Europa y otros lugares la verdad por ser bien bonito tengo otra historia pero ya ya son más de las 10 aparte ya hemos 55 minutos de programa lo espero el viernes que tenemos un programa especial bastante bueno quédese con nosotros por favor que va a ser bastante bien bueno me voy a despedir con este videito que le digo es el adelanto de lo que será el programa especial y de ahí nos vamos con la canción de Córdoba que tanto me piden quienes viven dicen volver a poner que es bien fuera de nuestro país dice hasta el viernes muchas gracias gracias a ti María del Carmen por vernos y gracias a todos que nos compartieron nos dan like le digo que hoy entramos al aire en nuestro programa y el sistema nos sacó incluso me pidió autentificar mi cuenta de varias cositas por eso nos tardamos unos minutitos a regresar pero bueno gracias de verdad por ser bien bonito vea el programa especial siguen aquí va a estar bastante bueno se lo recomiendo esto es ha sido y será la polaca de lo paranormal la polaca del terror y Gracias por ver el video.